Para ti, con todo el sentimiento, tatuaje, música Ya todo estaba escrito, cuando yo te conocí Esa ternura en tu rostro y la tarde que brillaba a nuestro alrededor Tan suave como el viento, tan linda eres tú Como un lindo atardecer, como nubes de alrededor, desde el cielo ver caer Para ti, para ti, para ti Recordando momentos junto a ti Tus palabras de aliento, tus detalles con amor Y un pasado que nos une a los dos Para ti, para ti, para ti Mis palabras y notas son de ti Cada letra, cada frase son escritas con amor Porque eres una niña especial Cuando te conocí, una gran emoción desbordaba todo mi cuerpo Pues al estrecharte entre mis brazos, mi corazón latió por ti En ese momento Ya todo estaba escrito, cuando yo te conocí Esa ternura en tu rostro y la tarde que brillaba a nuestro alrededor Tan suave como el viento, tan linda eres tú Como un lindo atardecer, como nubes de algodón, desde el cielo ver caer Para ti, para ti, para ti Recordando momentos junto a ti Tus palabras de aliento, tus detalles con amor Y un pasado que nos une a los dos Para ti, para ti, para ti Mis palabras y notas son de ti Cada letra, cada frase son escritas con amor Porque eres una niña especial Porque eres una niña especial Porque eres una niña especial Para ti, para ti